Música Quédeme como te quiero, acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, te loco Quédeme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tus brazos me quiero perder Déjame entregar de todas las ansias que guardan mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa De felicidad, de felicidad, de felicidad Te amo Déjame entregar de todas las ansias que guardan mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más Cierra los ojos y abrázame más Cierra los ojos y abrázame más